Amigos, bienvenidos a un nuevo video y vamos con lo mejor de la jornada 13 de la Liga MX de Bolea. Vamos a empezar con el partido del viernes en el que Atas estuvo recibiendo a Santos. Santos que venía siendo líder de torneo y esto resultó en un partido sorpresivo, pero la verdad que el desarrollo ya es muy interesante. Atas empezó ganando el minuto 21, un tiro libre en el que Rafa Márquez parece que le podía pegar, todos sabemos que tiene un toque privilegiado y en lugar de pegarle manda un pase retrasado que define el número 308 del Atlas, cruzando al portero, dejándolo sin posibilidad. Un tiro de Yair Ortega que deja sin posibilidad al portero, poniendo el 1-0. Después el 2-0 llega de igual manera en el primer tiempo, en un pase filtrado a caralho, en el que en defensa de Santos se pasa y lo deja absolutamente sin y solamente tiene que cruzar para poner el 2-0. Pero después ya en la parte complementaria, Garnica se mete al área, se le barre el izquierdo, esto es una barrida que es un penal muy claro y el penal lo hace el puteo caralho para poner el 3-0, que ya convirtió en ser una goleada. Después al minuto 67, Santos se empieza a reaccionar con un buen centro que le mata a Julio Furch, en el mercado imposible para el portero, poniendo el 3-1. Y dos minutos después, de nuevo Julio Furch, pone el 3-2, después de un tiro cruzado de Lianini Cavares que rechaza el portero y solamente le empuja. Pero lamentablemente Santos ya no pudo seguir atacando y no le alcanzó para empatar el partido, pero fue un partido bastante... También el partido del sábado, Tigres estuvo recibiendo al León, un duelo de fieras en el que León parecía que llegó dormido al primer tiempo. Y Tigres que parece que tiene el chip ya integrado, que sabe que son las últimas fechas del turno y va a empezar a subir su nivel para la Ligia. En ese partido el primer tiempo resultó definitivo, poniendo un 4-0 en solamente 45 minutos. El primer gol llevó al minuto 12, llevó al minuto 12 en un tiro centro que desfía Valencia al poste, imposible para el portero. Y después, tan solo 3 minutos después, un centro del lado derecho que cruza todo el área y llega a Kino solamente, llega a Kino y solamente tiene que empujar para poner el 2-0. Pero ya después de 10 minutos, bueno, 10 minutos que es un poco tiempo, al minuto 26, Carioca en un rechace la prende de volea en un golazo impresionante. Ya nos ha enseñado goles sin Carioca, pues me parece que tiene muy buena pegada. Y después, al final ya del primer tiempo, Sosa se encuentra con un rebote de Valencia y agarra a contra ti al portero, dejándolo sin posibilidad, poniendo el 4-0 en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, León mejoró, pues vamos, no es tan complejo mejorar un ir perdiendo 4-0. Y después de atacar y un partido un poco más parejo, también me imagino que Tigres bajó las revoluciones, que es el partido del partido. Pero logró acortar distancias, o al menos meter el gol de Lahorra Boseli, en un buen centro que definió prácticamente la arena chica, uno de los goles más fáciles de discutir, me imagino. Dejando el marcador definitivo de 4-1 a favor de los Tigres. El sábado en la noche nos encontramos con el partido más interesante de la jornada, que es el clásico joven de club mexicano, en donde se empezó la América al Cruz Azul. En ese partido el Cruz Azul entró bastante motivado, ya con el Lahorra casi en la capa, el que tenía que tomar, sino prácticamente se despedía del turnero. Y muy cerca, al minuto 5, me parece que consiguieron lo que buscaban, que era ponerse adelante en el marcador, en una jugada donde la defensa de la América no logró despejar un balón, no logró terminar la jugada. Y pues al pasar esto, el balón le cayó a Méndez, quien con un fogonazo imparable, venció a Marchestín. Pero parece que el Cruz Azul encontró bastante pronto esto y no supo popularlo. La América creció en el partido de primer tiempo y muy rápido al minuto 23. Leó el empate, en una pala en la que Mateo Zulíbe se encuentra con un rebote y lo prende de una manera espectacular, cruza Corona y con demasiada potencia, un tiro simplemente imparable. Después al 1-35, en una jugada de saque de balas, una excelente combinación de pases, creo que 5-6, que termina definiendo Cecilio Domínguez, cruzado, dejándolo sin oportunidad a la Corona, quien se lanza bien, pero justo le bota el balón y se le pasan las manos, poniendo el 2-1 que sea definitivo. En segundo tiempo, Cruz Azul mejoró bastante, estuvo llegando, metió a la América en su área, pero aún así no logró culminar ninguna jugada, incluso tuvo postes y demás jugadas de peligro, pero no lograron empatar el marcador. Me parece que al final de cuentas, Cruz Azul se despide ese torneo y no les queda más que despedir su estadio como los últimos partidos. En el partido del domingo, los Pumas se subieron recibiendo a Necaxa, una buena oportunidad para el partido de estos dos equipos de Mitenza y Guilla, pero ninguno la aprovechó, fue un empate 1-1, en el que en el primer tiempo, los Pumas se pusieron adelante, con un gol de Gallardo, un centro a segundo postre, que muy bien, se lanza de palomita y gana en el cabezazo de defensa, poniendo el 1-0. Después, en el segundo tiempo, Necaxa logró empatar, igualmente en un centro, que Barragán logró rematar a contrapié del portero, quien sacó su oportunidad de pararlo, y dejando este 1-1, que a ninguno de los dos desconfino, porque ninguno de los dos está en frente a su padre y guilla. Y se está cerrando más para los que quieren aspirar a llegar al guilla, como es el Guadalajara. 2-1, el primero de ellos, Guadalajara le ganó 2-1 a Monarcas, en Morelia. También Toluca le ganó 2-1 a Lobos Guapes o el Puebla. Monterrey le ganó 2-1 a Pachuca, Monterrey siendo visitante. Y Querétaro de local le ganó al Puebla, 2-1 también. También por aquí les voy a poner la tabla general, para que vean como están desarrollando su torneo. Ahorita ya Toluca es libre general, y la competencia por llegar al guilla se está cerrando mucho más para las últimas cuatro jornadas. Y también aquí mismo va a estar la tabla de la quiniela, para que vean como estamos desarrollándonos. Y bueno, pasando a la liga femenil, hasta ahorita solo se han jugado tres partidos, la mañana se van a jugar hoy en la noche y mañana lunes. Y hasta ahorita solamente ha habido un empate entre León y Querétaro 2-2, y antes de Cipachuca ganaron a Necaxa y Puma respectivamente. Eso fue lo mejor de la jornada 13, espero les haya gustado el video, y nos vemos la siguiente semana. Adiós.